El tránsito de la onda tropical número 39 acentúa las lluvias principalmente en la parte occidental del Valle Central y el Pacífico Norte de nuestro país. La tarde del día de hoy se han generado lluvias que provocaron algunos eventos de inundación en sectores como San Ramón, Montes de Oro, las Juntas de Avangares, Nicoya y a este momento se han reportado algunas lluvias sobre el sector postero del Pacífico Norte, lo que es la parte de Carrillo, la parte de Santa Cruz, que ha requerido la activación de los comités municipales de emergencia y la comunicación con el Instituto Meteorológico Nacional para el monitoreo de lo que puedan ser las lluvias para lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche. Podrían darse algunas lluvias de débiles a moderadas en algunos sectores de Valle Central y sobre todo sobre el sector costero del Pacífico de nuestro país, Pacífico Central y Pacífico Norte principalmente y algunos sectores de la zona norte de nuestro país. Al momento se registran siete eventos por inundación, no ha sido requerido la movilización de población ni la habilitación de alojamientos temporales y los comités municipales de emergencia, principalmente del Pacífico Norte, se mantienen activos para dar seguimiento a las consecuencias que puedan generarnos las lluvias para lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche.